Negocios muy arriba, qué te diría si está mal Aprendí de mis kilas, puta hold me down Así lo hacemos la perla, vivo mi realidad Y a soltar esta shit supreme, hacerlo cotizar Todo está perfecto, sigue siendo lo mismo Imperial en el mix, las putas gritan Pero no nos olvidamos, a qué juego jugamos Pensando como un Hasselah, así es como me enseñaron Ya no puedo evitarlo, rankeamos en el mismo barrio No te ilusiones baby, nada va a cambiarlo Crecí con estos players, sé moverme bien rápido Cojo ladies, forreo haters, lo mantengo bien alto Drop y warja supremo, saben cómo hacer eso Negocio familiar, crecen los proyectos Cotizamos la música, no soy parte de esto Nada vino de arriba, forreo pero agradezco Ok yes no freno, ya aprendo Aposté todas mis cartas en esto Ok yes sin miedo, así espero Cómo me enseñaron, brah Do the feel Ok yes no freno, ya aprendo Aposté todas mis cartas en esto Ok yes sin miedo, así espero Cómo me enseñaron, brah Se como eso hay temor Ganar perdón nunca le stop Dar buena creen con mi creo, sin importar tu opinión Si importa donde estés men Yo sé muy bien donde estoy Con warja y STB Nuestro hermano mayor A mis vidas siempre fiel Aprendí de cada lección La life es una mamen Y estoy gozando el lobo Y bien, ¿entiendes babe? De los errores de ayer Solo me queda aprender Para hoy poder ser mejor Si haces la hora o que hay data atrás Prendes a toro y vola muy high Mis ruedas siempre ahí están Conmigo en todas desde el primer tag Se entiende que es mi gente La real que está jugando fuerte Pasaron varios fans, putas, haters Y seguimos redis como siempre Rankeando de Erland 12 besos Han, Golden Shed, cualquier papel Pero mantene fija tu teoría La mía es amor a la fría Seguimos así todos los días Aprendiendo en el rap y en la vida Manteniendo esa mierda en real Nos criamos con estos tiros Ok, yes, no freno Ya aprendo Aposté toda mis cartas en esto Ok, yes, sin miedo Así es, perro Como me enseñaron, rap Yo no le pido Ok, yes, no freno Ya aprendo Aposté toda mis cartas en esto Ok, yes, sin miedo Así es, perro Como me enseñaron, rap Yeah, for real Estaría sentado en el Caribe gozando fuerte, rap Pero estoy borqueando todos los días Pa' que esto crezca más No creo en la suerte Las cosas pasan o si no, no se dan Los guachos entrenando Nadie regala nada Si no activar Yeah, buscándola Buscándola, viviéndola, entendiéndola Remando todos los días Así es la vida, pa' Yeah, aprendí a esquivar y dejar atrás Toda la mierda, rap Los loros que hablan Me prendieron a volar Tuve que nacer en el ghetto Para estar sonando tan cheto Para estar fumando lo neto Hago lo mío, es mi secreto Todo mi equipo fuerte en tu cara Me agotándoselo a tus bradas Y ahora quien mierda nos para Vamos pa'lante como my daughter Yeah, for real, for real, bitches Yeah, STVC, Dough Kids Dough Kids Ok, just no freno Ya aprendo Acosté toda mi carta en esto Ok, just no freno Así es, pero Cómo me enseñaron, brah Yo lo refiero Ok, just no freno Ya aprendo Acosté toda mi carta en esto Yeah, ok, sin miedo Así es, pero Cómo me enseñaron, brah Yeah, for real This is a shit This is a shit This is a shit This is a shit God damn God damn This is a shit Guacho, ya estamos rankeando Y bueno, rollo Muy jodido Sabíamos que iba a pasar It's real Oh, Brad Oh, shit Ya de la dino con el bar y ahí poniendo la cosama Con el Pimpin en la chamla Backeando en el estudio Mirando esos Big Booty Oh, Big Booty Big Booty Big Booty Bad bitches Bitty Cocina de Jamaica Oh, man Oh, man Oh, man Plata tirada en la boca Oh, man Oh, man Oh, man Oh, man Oh, man Oh, man No puedes hacerlo como lo hacemos, baby No Lo vimos Lo vimos Lo vimos Es un sueño, baby Smoke and die, smoke and die, yeah Yeah Coward Drop C1 Supremo Triple F 8-5 Seven y Nebula Stop Keep Got them Got them No, man No, man No, man No, man